Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya en la recta final del fichaje de Neymar por el Barcelona y el viaje de parte de la cúpula del club Blaugrana ayer a París para cerrar el fichaje del astro brasileño, solo falta el ok del Emir de Qatar y dueño del club parisino. Pues atención a esta noticia de última hora. Según una parte de la cúpula del Paris Saint-Germain, el Emir Altahani dirá sí a la venta de Neymar al Barcelona con una condición. Ousmane Dembélé más 100 millones de euros. También podría entrar Ivan Rakitic en la operación. El Barcelona aceptaría la condición del Emir y Neymar podría ser mañana mismo nuevo jugador del Barça durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video